Hola mis amigos de Gol Viral, sean todos bienvenidos a un contenido más, arrancamos con todo. La selección peruana no está pasando por su mejor momento, y eso no solo se ve reflejado en la tabla de posiciones de las eliminatorias 2026, donde se ubica penúltima con un punto tras cuatro fechas disputadas, sino también en la reciente actualización del ranking FIFA, en donde descendió cuatro posiciones y ahora se ubica en la casilla 26. En ese sentido, un exseleccionado experimentado y con varios procesos clasificatorios encima 2006, 2010, 2014 y 2018, decidió tomar la palabra Juan Manuel Vargas. El popular loco conversó con los medios de comunicación el último miércoles, y entre diversos temas fue consultado sobre el presente, que atraviesa la blanquirroja bajo el mando de Juan Reynoso. Según su análisis, estas eliminatorias recién están comenzando, y la gente debe ser paciente con los resultados. Ya anteriormente sucedió así, y el equipo supo levantarse a tiempo. Todavía está empezando este proceso. Yo que he tenido varias eliminatorias es un proceso nuevo que nos estamos apresurando en señalar. Yo creo que hay que ir de menos a más, sabemos que no. Es lo adecuado empezar así, pero creo que deberíamos esperar los últimos partidos de este año. Yo creo que va a haber un cambio de mentalidad más que todo, manifestó Vargas. Por otro lado, también se refirió a la situación que atraviesa Cristian Cueva, quien padece una grave lesión en la rodilla derecha, según la información revelada por el diario Deport. A pesar de que dicha rotura del ligamento lo continúa incomodando, él decidió no operarse y seguir un tratamiento opcional con la intención de no dejar de jugar por Alianza Lima. Sabemos la calidad del cholito, lo que le da a la selección. Yo creo que estando bien, le va a rendir mucho a la selección, como los otros muchachos. La presencia del cholo va a ser siempre importante, depende de él nada más. Desearle lo mejor y que se recupere lo más rápido posible, sostuvo el ex lateral izquierdo en referencia a su ausencia en las últimas convocatorias de la selección peruana. Asimismo, Juan Manuel Vargas opinó sobre el exabrupto que tuvo Paolo Guerrero, con la prensa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez antes de viajar a Ecuador luego de la derrota ante Argentina. Aquel día, el delantero de Liga de Quito arremetió contra los periodistas y cuestionó la idoneidad de estos para criticarlo, considerando que nunca habían jugado fútbol. Hay comentaristas que me critican y nunca han pisado una cancha que me lo digan en la cara. ¿A quién le han ganado? Dijo el depredador hace una semana. Sabemos del temperamento que tiene, no le gusta perder. Yo lo conozco de adentro desde hace muchos años. Se le entiende. Los futbolistas recibimos tantas críticas, pero siempre las críticas constructivas las vamos a escuchar si son destructivas. A veces molestan, es un momento en el que él se ha sentido ofuscado. Molesto y lo ha dicho de la boca para afuera no es lo que siente. Sabe muy bien la experiencia que tiene el liderazgo y esto lo va a revertir. Acotó el loquito Vargas. Finalmente, el exjugador de universitario de deportes cerró su intervención frente a los micrófonos analizando el encuentro ante Bolivia en La Paz, ciudad donde la selección peruana buscará ganar por primera vez por eliminatorias. Los partidos hay que jugarlos, eso de hablar de estadísticas, eso ya quedó en el pasado. Cada partido es diferente. Sabemos que las selecciones han mejorado, pero nosotros tenemos que depender de nosotros mismos. Hay que prepararnos para lo que se viene. Después se juega en el campo y nosotros estamos con la necesidad de ganar, puntualizó. ¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú? Luego de su última derrota por 0 a 2 ante Argentina, la selección peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre, desde las 3 de la tarde, en horario peruano y una hora más en territorio boliviano. Se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz y será transmitido por América TV ATV y Movistar Deportes. Y tú mi amigo futbolero, ¿qué opinas sobre lo dicho por Juan el Loco Vargas? ¿Le das la razón? Gracias por ver el vídeo del día y ya sabes que nos veremos muy pronto con mucha más información aquí en Gol Viral.